¡Hola amigos y amigas! El menú del día de hoy va a ser chuleta fresca a la mexicana con arroz blanco. Les voy a mostrar las compras que hice y cuánto gasté en cada una de ellas. Compré medio kilo de chuleta fresca, por esta fueron 50 pesos. También compré dos jitomates, fueron 4 pesos y un cuarto de arroz. Por el arroz pagué 4.80. El total que gasté para el menú del día de hoy fue de 58 pesos con 80 centavos. Les voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta. ¿Recuerdan el día que hice las salchichas? Me quedó un jitomate, un chile y la cebolla entera. Voy a estar ocupándolas para este menú. Las voy a aprovechar. Y ahora sí les voy a decir los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta. Medio kilo de chuleta fresca, 3 jitomates grandes, un chile verde grande y un pedazo de cebolla. Para hacer el arroz vamos a ocupar un cuarto de arroz. Yo aquí tengo 3 tazas de caldo de pollo. Ya lo tenía y lo voy a aprovechar. Si ustedes no tienen caldo de pollo pueden agregar 3 tazas de agua de la misma medida del arroz. Lo primero que voy a hacer es que voy a agregar aceite a una cacerola. Las chuletas las voy a partir en cuadros. Así dejé las chuletas. Voy a agregarlas a la cacerola. Y solamente les voy a agregar sal. Aquí las voy a dejar que se frían por aproximadamente 10 minutos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a partir los jitomates, el chile y el pedazo de cebolla en cuadros pequeños. Ya acabé de picar todo. La carne ya se estuvo fríendo por 10 minutos. Voy a agregar la cebolla, el jitomate y el chile verde que piqué. Voy a condimentar con un poco de concentrado y sal. Y movemos muy bien para incorporar todo. Aquí lo voy a dejar que se guise por aproximadamente 10 minutos más. Ya voy a empezar a hacer el arroz. Aquí en esta cacerola voy a agregar aceite. Voy a cortar un diente de ajo y un pedazo de cebolla en cuadros pequeños. El aceite ya se calentó. Voy a agregar la cebolla y el ajo que piqué en cuadros. Y la taza de arroz. Aquí lo voy a dejar que se fría por aproximadamente 4 minutos a flama media. Ya se estuvo fríendo por 4 minutos el arroz. Voy a agregar las 3 tazas de caldo. Voy a condimentar con un poco de concentrado y sal. Movemos y probamos a ver qué tal quedó de sazón. Y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Voy a tapar la cacerola y voy a dejar que el arroz se cosa por 15 minutos a flama media. Y ya va a estar listo. Miren qué deliciosa quedó la chuleta, la mexicana. Y así de delicioso quedó el arroz. Así ya queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tengo un video nuevo. Me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible. ¡Gracias!